Falta tu paso y tu boca Te extraño al respirar Y esta tristeza que se queda Me empieza a acompañar Si la quito, te me olvidas Prefiero este dolor que me quema Si te miro en la imaginación Busco tus manos en mi cuello No quiero caminar Sin tu cuerpo que me mueve Despacio sin parar Sin el eco de tu aliento No quiero despertar Y tu risa no me deja Me grita que no estás Tengo miedo, amor No soy tan fuerte hoy Me da miedo pensar Que alguien más te besará Ya no quiero pensar Que solo quede tu amistad Cierro los ojos Y te nombro Quiero sentir tu olor Y te espero Y te sueño Quiero escuchar tu voz Tu mirada Me recuerda Qué frágil, qué frágil soy Y me apago en tu silencio Ya no sé estar sin ti Tengo miedo, amor No soy tan fuerte hoy Me da miedo pensar Que me intentes olvidar Ya no quiero pensar Que tu piel me borrará Y prefiero soñar Y prefiero soñar Aunque venga despertar Me da miedo pensar Ya no quiero pensar Me lastima pensar Me lastima pensar Que solo queda tu amistad Que el señorilo te besará Yo no quiero pensar Se tiene des maravillación Y creer en la fifa Te pedirate Y yo no quiero additional trait Quiero pensar Pues � Gracias por ver el video